Chup chaluru chup Woh oh 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 Hola como estan, soy Michi Boyer y hoy voy a hacer un booktap Estamos con... Cori y con... Maqui Y vamos a hacer otro booktap más porque evidentemente nos encantan Este booktap se llama... Número uno, padre, protector, ¿diene que te haya costado trabajo encontrar con Silvia? Puedo decir persona normal, porque bueno, fue en 2014 que fui a encontrarlo y me estaba en la mayoría que quería y era como, ¿really? Y fui a otra, y tampoco estaba, y fui a otra y bueno, finalmente estaba, pero dale, no estoy pidiendo nada, ¡guau! Pero bueno, seguí así. El mío fue Balcazar, que es como si fuera un spin-off de la saga Medianoche Club de Oreí, o sea, yo sabía que había salido, pero no lo encontraba por ningún lado, fue como a tres shoppings, y no estaba, y era muy bonita, y lo conté en la librería del barrio. El mío, que ya me había enamorado en otros gustos, creo, que es Mil Sores Estendidos, de Kale Fosaini, que también, tipo, al ser un lío extranjero, no estaba, y tardó dos años en llegar. Amigante, libro de la amistad con un papel importante. John Green Sí, sí, no, 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 no sé si fuera del papel. Pero yo digo John Green por todas. Sí, 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 porque... Sí, la, sí, la amistad en los libros de John Green es hiper importante, entonces es como, John Green. John Green, todos los libros. John Green. El primo segundo del sobrino de la amiga de Patti. Lejano. Un libro que te hayan dejado terceras personas. La amiga de secundaria de mi mamá. ¿Qué te prestó? Me prestó un libro de historia que se llamaba Bajo el río Sheepualdo y era tipo así de época argentina. Yo, una amiga para la que trabajaba mi vieja, que se llamaba La Sultana y no me acuerdo de que era yo, hace 20.000 años. ¿Puedo mencionar a una profesora de matemática de noveno grado? Porque no se me ocurre nada más lejano. Abuelos, dulces. Un libro que te haya enternecido y que le has amado, cariño. Dwayne, Octurno, Crimen. ¡Sí! Gran libro, gran. Máxima, Máxima Rote, gran libro, gran. Yo les tengo mucho cariño. Sí, yo les tengo mucho cariño, pero... Y probablemente me encanta la granja, Lima, yo tengo mucho cariño. Vos lo diás, te importa. Pero le tengo mucho cariño a ese libro. Algo que me haya enternecido, bueno, voy a nombrar a Island, The Happy Day of Laughter. Es un libro que me dio mucha donura en determinadas partes y le tengo un cariño enorme. Enorme, enorme. El tío chistoso. Un libro con el que te hayas pedido mucho. Declada a las mujeres en el barrio de showroom. Es uno de mis libros favoritos en la historia. Es genial, en serio, léalo. Creo que no estoy equivocada al decirme que me reí leyendo Harry Potter and the Curse Child con Scorpius Malfoy, que es todo lo que está viendo en el mundo y más. Es un libro hiper bobo, infantil, hermoso. El libro de Bart Simpson. Es el mejor, es el mejor. Yo lo tengo, es nomás. Es la tía de mi mamá, soy muy fan. El primo te lo hizo. Un libro que te va a llorar. El segundo libro de la selección, la Elite. Ah, ya. Realmente estuve muy a punto de recordarlo si fuese mío. No, mentira tampoco, pero... Ay, no, no, no. No me soportaba ni yo leyendo ese libro. Era como, no. Se hace mucha competencia en el segundo buster y ese es como... Ay, no, no, no. No. Estaba... Sacada. Muy, muy. Hashtag indignada. Yes, yes. Luna Nueva. Lo que yo... Yo tenía 11, 12 años cuando empecé a leer Glen Búscolo y Luna Nueva me sacó. Era tipo... Flácala. Hacé algo, salí. Diciembre, enero, febrero. Marta. Hacé algo. Estuve a punto de revolver el libro y cuando se lo encuentra, ese libro me enferma. Me enferma. Y yo probablemente indignada, que me encanta, pero indignada porque me he enojado, si me voy a asumir en su juez. ¿En serio? Es un libro que me enoja. ¿Por qué? Me gusta, pero me enoja la aparición del editor. Sí, ese. Kyle. ¿Qué tal? ¡Cuálito! No, 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 te juro que me enoja demasiado el punto de maldad de una persona. Bueno, esto fue un booktard, carajo de odio. Muchísimas gracias por verme. Yo soy Michi Borger. Yo soy Cori. Yo soy Maki. Mis redes son Twitter, Instagram y Goddash. Y a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!